Hola amigos, quiero enseñaros hoy en este vídeo el último cuchillo que me ha llegado a casa, una puntilla con la que pretendo completar el juego de cuchillos que voy a destinar a la cocina, mi juego de cuchillos particular, y hoy nos toca hablar de la puntilla. Para ocupar el hueco de la puntilla para cumplir esa función, he escogido un pequeño cuchillo de top de 120mm. Vamos a hacer zoom, vamos a ver qué viene dentro del paquete y os cuento un poco la historia de este cuchillo. Dentro de esta cajita blanca de estética minimalista lo que encontramos es un cuchillo hecho a mano en Japón, con una estética occidental, y un acabado precioso en el que lo primero que nos llama la atención son las capas de cobre que lleva intercaladas entre las láminas de acero inoxidable. Voy a hacer zoom para que podáis verlo, también merece especial atención el mango hecho a mano, con ese acabado como si fueran escamas de pescado o bolitas del mar. Vamos a hacer zoom, que podáis ver bien los detalles y os cuento un poco la historia de este cuchillo. Los cuchillos TOG tienen una historia particular. Esta empresa la fundó Bert Bigley Brown, que es un diseñador industrial de Bristol, que durante unas andanzas a lo largo de su vida tuvo que ir a Japón a trabajar de diseñador de cuchillos. Allí se encontró con Hiromune Tabaka, un fabricante de un herrero que fabricaba katanas en la ciudad de Sheki. En el contacto entre ellos dos, Bert se sintió impactado, le caló profundamente cómo se fabricaban este tipo de aceros, este tipo de hojas, y de ahí empezó a pensar mezclando con su trabajo de diseñador de cuchillos de cocina, junto con todo lo que había aprendido de la forja de katanas. Dijo, bueno, quiero diseñar una línea de cuchillos occidentales, con lo que he aprendido de la forja japonesa y de la manera de trabajar de Japón, la estética, etc. y quiso sacar una línea de, pues como he dicho, de cuchillos occidentales. Así que con todo lo que había aprendido optimizó el diseño y lo que hizo fue plasmar lo que conocía, lo que había aprendido, sus impresiones, sus expectativas en unos cuchillos con una construcción, como ya he dicho, occidental. Las peculiaridades que tienen estas hojas es que están hechas a mano. Todas ellas tienen, de hecho, un número de serie en la hoja que corresponde al identificador único de cada cuchillo. Este es el número 673, no sé si es global o de cada tipo, imagino que será de cada tipo, con lo cual esta es la puntilla número 673 que fabrica la marca TOG, y es mío. Leo aquí algunas cosillas que tengo aquí apuntadas en las notas. La verdad es que la página que los vende, que es cutting edge knives, es fabulosa porque me deja hecha la mayor parte del trabajo. Tienen un trabajo de documentación exquisito. ¿Qué comentan de él? Con líneas generales, de toda la serie de los cuchillos, de toda la gama, tiene 10 capas de cobre antimicrobiano, que no sé hasta qué punto el factor antimicrobiano es útil o no, porque a fin de cuentas cuidamos mucho nuestros cuchillos, los tenemos limpios y tampoco creo que sean una fuente de contaminación. O sea, no sé hasta qué punto esas capas antimicrobianas son útiles o simplemente son decorativas y ya está. No creo que debamos incorporar elementos antimicrobianos a un cuchillo, pero sí que me gusta mucho el color anaranjado tan bonito que tiene en la hoja el cobre, que le da al acabado general el cobre. Luego hago zoom y os lo enseño en más detalles. Están hechas a mano, eso ya lo he dicho. Tienen un número láser grabado en cada hoja, eso también lo he dicho. Y lo recomiendan las puntillas, como este cuchillo, ideal para pequeños trabajos en la cocina o para sitios donde no hay mucho espacio. La verdad es que es más largo de lo que yo acostumbro a utilizar en una puntilla, pero es cierto que también puede ser utilizado en un sitio en el que no haya mucho espacio para meter un cuchillo de 20 y pico, 24 centímetros, es una muy buena opción para tener por ahí. Es un cuchillo, a pesar de ser una puntilla, es una puntilla un poco todoterreno, muy robusta y con una apariencia bastante sólida. Más cosas que comentan de esta pieza. El análisis que le hacen de las características globales, a diferencia de otros cuchillos, a esta le dan un 3 sobre 5 por las características propias. ¿Cuáles son estas? Pues es acero inoxidable y tiene una dureza menor que otros cuchillos que acostumbran a trabajar esta empresa. ¿Esto es malo? No necesariamente, me parece más occidental que otros cuchillos con los que ellos trabajan y precisamente por eso le han dado una puntuación un poco menor. Comparando características, si tenemos unas ventajas de un lado no podemos tener las del otro. En este cuchillo lo que tenemos es menos dureza que en otros cuchillos con los que ellos trabajan y además es un acero inoxidable. Como ellos dicen, no están diseñados para una persona que quiere un filo de auténtico 10. No es para el que quiere lo más afilado del mundo. No va a tener el mismo corte que una Ogami Super, por ejemplo. Pero está diseñado para aquellos que se conformen con un filo simplemente muy muy bueno. O sea, si te conformas con un filo muy muy bueno, entonces este cuchillo va a cumplir tus expectativas sin duda. Ventajas que le veo yo a esto, que me parece que comentan ellos más adelante, que no va a ser tan quebradizo, no va a ser tan frágil y va a ser más fácil de mantener que otros cuchillos a los que le dan un 5 en corte. La belleza sí que le dan un 5 sobre 5, es fabuloso. Las capas de cobre le dan un acabado precioso. Y además el mango está hecho, vamos a ver si podemos acercarlo, y si no ya acercaré yo a la cámara a mano. Vamos a acercarlo. Y a intentar enfocar, aunque nos cueste, que ya sabéis que esto nos cuesta siempre un poco. Aquí se ve fabuloso. Este mango de madera hecho a mano, con estas especies de escamas, estas bonditas, es fabuloso. Se nota todo el cariño, todo el mimo que le han puesto. La forma que tiene aquí al final, esta forma, no te me desenfoques, ahí, perfecto. Esta forma que tiene al final, a mí me recuerda a la cola de un pescado, lo que junto con las escamas me da una apariencia de cuchillo totalmente marino. El diseño de la hoja, el perfil general, la forma que tiene de mantenerse plano hasta el final y luego curvarse, a mí me recuerda, vagamente, no te me desenfoques, me recuerda vagamente a los Gyuto. Entonces, aquí es donde yo vería la influencia japonesa, sobre todo en este cuchillo de estética general occidental. Es una cuchilla, iba a decir, es una puntilla que puede pasar perfectamente por un cuchillo occidental, con su virola metálica, su espiga enteriza, sus tres remaches, si no fuera por esos pequeños detalles que delatan de dónde ha nacido la idea de este cuchillo. Vamos a intentar acercar esto, a intentar enfocarlo, porque desde luego merece la pena, aquí lo tenemos, apreciar esas capas, esas diez capas, cinco por un lado, cinco por otro, de cobre, que le dan ese acabado naranja tan bonito. Un acabado auténticamente propio de la marca. No se lo he visto mezclar estos dos materiales en ningún otro fabricante. Y desde luego, a nivel funcional, a nivel antimicrobiano, como digo, no sé qué resultado tendrá, pero desde luego, a nivel estético, es un cinco sobre cinco, sin dudarlo en ningún momento. Vamos a ver los siguientes parámetros. La belleza, desde luego, coincidimos los vendedores y yo. Durabilidad, aquí es donde ya esa prestación, ese tres sobre cinco que le daban antes, ahí ya es donde muestran la otra cara de la moneda. Cuanto más delgado y más duro es el cuchillo, dicen aquí, más tendente es a que al chipping, al notching, a que le salgan, lo diré en español, manía de leer siempre en inglés, micromellas, diría, esos pequeños, pequeñas roturas del borde del filo que se dan aceros muy duros, cuanto más duro, más quebradizo. Esos pequeñas chispitas, esos pequeños mordisquitos que le salen en el borde del filo. En un acero un poco más blando como este, no tan duro, en una hoja que tampoco es tan delgada como otras, es una hoja un poquito, para lo pequeño que es, es un poco gordota de hoja, aunque en general sigue manteniendo una gran fineza, pues eso hace que sea más robusto y que aguante un poco más de maltrato que una hoja de acero japonés al carbono. De todas formas, como bien advierten, tampoco es para aprovecharse de esto y abusar, o sea, con el mismo cuidado que tenemos con el resto de cuchillos, pero sabiendo que va a ser una hoja en general más resistente y que va a aguantar mejor el maltrato y el descuido que otras. Vamos a ver que entre todo dentro del plano... Facilidad de cuidado, pues igual, en que acero está fabricado, según pone aquí, en acuto 440, que es un acero inoxidable. Requiere un mantenimiento mínimo, aguanta mejor tratos que otros cuchillos no aguantarían, pero aún así vamos a tratarlos bien y que nos duren, que merece la pena. En confort le dan un 4 sobre 5. El único motivo que he encontrado en el texto que ponen es el peso. ¿Por qué? Pues porque tiene un mango occidental, es un poco más pesado, un poco más robusto, entonces dicen que bueno que al pesar más, si lo utilizamos muchas horas, puede llegar a cansar. Yo creo que a estos vendedores les gustan los cuchillos japoneses y van a puntuar más esos que cualquier otro, porque desde luego esto no me parece ni pesado ni incómodo utilizar durante horas, quiero decir, al menos no más que otros cuchillos, y desde luego cualquier cuchillo occidental puro que cojamos va a pesar más que esto, quiero decir proporcionalmente. Un Gustof Classic Kikon tiene un mango pesado, robusto y eso sí es peso. Esto, aunque tenga el mango de madera, se nota la diferencia con los cuchillos japoneses, pero realmente no se nota tanta diferencia. En global, el valor que le dan al coste, es decir, coste-beneficio, le dan un 4,5, imagino que influido por el 3 de no tener ese filo tan agudo como un acero al carbono, y por el peso. En general es un muy buen cuchillo, yo de las puntillas que he visto es de las que más me ha convencido, y estoy seguro de que me dará muchos años de buen servicio en la cocina. Algunas características técnicas para los que estéis interesados en la parte más teórica del cuchillo. Tiene una hoja de 125 milímetros, medida desde la base hasta la punta, son 125. La longitud total desde la hoja, desde la punta hasta el pomo, es de 240 milímetros. El grosor del lomo del cuchillo, la parte más gruesa de la hoja, son 2 milímetros en toda su longitud. La anchura de la hoja, medida desde la parte más ancha hasta el lomo, es de 28 milímetros, y el peso total es de 84 gramos. Entiendo que lo llamen pesado si lo comparamos con un cuchillo de 20 centímetros de acero al carbono, que por tamaño, pues doblan prácticamente a esto y en peso es poco mayor. Un cuchillo de 120 gramos, que sea bastante más grande que este, pues entiendo que esto lo llamen pesado. Pero realmente la ligereza de este cuchillo es enorme. Si es cierto que tiene más peso en el mango que otros y que la hoja no compensa esa diferencia de peso que le da el mango, pero es un cuchillo muy bien equilibrado y muy cómodo de manejar. Entonces, no es una pega. Ellos se lo ponen un poco como una pega, pero más bien creo que lo hacen en comparación, como ya he dicho, con otros cuchillos que tienen un balance distinto y un peso global distinto. El material del que está hecho, ya lo hemos dicho antes, es acero acuto de 440, que es un acero inoxidable. Dureza entre 58 y 60, no está nada mal. El estilo del mango es un estilo occidental con espiga completa y es ambidiestro. La empuñadura, no lo diré, el mango es simétrico. El vaciado es doble convexo, es 50-50, con lo cual, no a diferencia de otros cuchillos, este se puede utilizar con ambas manos. ¿Qué más encontramos en el paquete? Y que me parece un detalle fabuloso. Pues esta marca nos mete, pondré el link de todas formas en la descripción del vídeo, o sea que no espero que os preocupéis si alguno le quiere echar un vistazo. Esta marca ya la he puesto en otros vídeos porque ya les he comprado alguna otra vez y me parece siempre un muy buen detalle. Una pequeña tarjetita con unos cuidados básicos que tener con el cuchillo. Utilizar la tabla de cortar de madera, aclararlo y secarlo después de usarlo, no meterlo en el lavavajillas, no por el calor del agua ni nada de esto, sino porque los golpes, los chorros, pues al final hacen que el filo se deteriore. Que no intentemos cortar comida congelada ni hueso por razones obvias. Lo que sea duro, en caso de la comida congelada, primero descongelarla y lo que sea duro como el hueso con la herramienta apropiada, que desde luego no es un cuchillo delicado ni un cuchillo en el que primemos el filo. Un cuchillo con el que vayamos a cortar un material duro tiene que ser un filo vasto en el que lo que prime es la resistencia de la hoja y no el filo que le demos. Más cositas que vienen con este envío. Bueno, la empresa tiene por costumbre mandar un par de tiritas, se está poniendo cada vez más de moda entre los vendedores de cuchillos y bueno, no deja de ser una anécdota graciosa. Y algo que sí que agradezco es que con este envío se ve que ya a base de pedirles cosas han dicho vamos a tener un detalle. Me han mandado un par de fundas que son más robustas de lo que yo acostumbraba a utilizar. Yo utilizo las fundas de libro de Gustov, que son de idea de diseño muy parecido a este, pero no son tan robustas. Este tiene un acabado recto, las otras las tengo un poco con balas, no sé si es por cómo las almacenó el fabricante, perdón, por cómo las almacenó el vendedor o si es porque son así. Pero vamos, estas fundas son más robustas, más rectas y en general me dan una sensación más sólida en la mano. Me vienen muy bien porque así tengo para guardar la puntilla y para guardar el gusto que estoy pendiente de que me llegue. Una vez guardadas pues nos dan una estética negra, limpia, preciosa. Logo de la marca por supuesto, pero bueno, ser un producto suyo, pues eso es un mal necesario. Y en general me parecen una muy buena opción. Para el precio que tienen, si vais a hacer un encargo a esta tienda, me parecen superiores en construcción a las Gustov, que son las que yo he probado. Me quedan por probar las Arcos y las Swilling, que también he visto que tienen fundas de libro, pero no he tenido ocasión de probarlas. También me metieron una funda un poco más grande, más versátil, y por el tamaño, que es similar a otras que tengo, que me gustó, me parece que tan largas no las hay tan anchas. Las largas son un poquito más delgaditas, así que muy agradecido con el pequeño detalle. Vídeo un poco más largo de lo que pretendía, pero bueno, con tal de contar la historia del cuchillo que me ha parecido curiosa y con tal de enseñar unos buenos planos de esta hoja tan bonita, pues espero que haya merecido la pena aguantarme aquí durante casi 20 minutos. Un abrazo muy fuerte a todos, espero que os haya gustado el cuchillo porque es precioso, espero que os haya sido útil el vídeo si estáis pensando en comprar cuchillos, aunque solo sea por la curiosidad de ver otros nuevos. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.